Música Hola, Soraka Soraka me parece más normal Soraka, para pan El de los guasones Es muy normal, el del Barça es espectáculo El del Barça es pura magia Es activar todas las palancas posibles Para intentar rescatar este tercer mapa Que el equipo acabe Sorprendiendo en cierta manera Y es que es un draft Por la cucaracha que se la quiere jugar al uno contra uno Pelien, a pelear que viene Hades Pero no tiene la prioridad en las líneas Eso va a hacer que rote antes guasones Por lo cual tiene que respetar No tiene el smite ahora mismo no name Puede seguir buscándole la cucaracha que es nivel 3 Nivel 2 que es el Graves No tiene el smite, sí que lo tiene Finalmente la cucaracha, sí que se lo va a llevar Y puede intentar acabar con la vida del Graves Que tiene que escapar Llega la planta, la va a utilizar Pero mientras tanto está llegando tu as Para acabar con Hydra Es bueno el char Quiere pegarse no name Que puede acabar siendo la primera sangre Primera sangre que se acaba llevando Finalmente el Millenial del Barça Le va a salir bien esto Al conjunto azulgrana Primera sangre para tu Hours Early game De platillos y música de circo Locura y fiesta en la grieta del invocador Pero le sale bien El rango azul como puede Y cada vez que tradea Pues tu Hours que sale un poquito mal parado Sí, eso al final lo que buscas con la Ari Va a golpear el charm Que si de haberlo hecho Sí que podría haber tenido un poco De presión de kill Y cuidado con Hades que está buscando el countergang Va a llegar con todo tu Hours Que pone la falange Va a dejar pensé por Sinalo Guille Pero que la kill se la puede llevar Hydra Le deja muy tocado El jungla británico Que no va a poder sobrevivir Porque se lo va a llevar a Hades Es un 1x1 En el carril central En inferioridad numérica Para Guasones Porque había rotado de fías 1x1 Que yo creo Que obviamente beneficia al Kha'Zix Que quiere seguir poniéndose por delante Lo firmas Lo firmas con los ojos cerrados Porque pones 1-0-1 A tu cucaracha Dejas en una situación realmente lamentable Al jungla de Guasones Y cuidado con Deli Que tenía que tanquear Y se acababa marchando la zona Es típica situación de Tradio en el mapa ¿No? Yo quiero poner por delante Al Azir Guasones que aprovecha Para poner por delante Al Ezreal Que fíjate lo que pega Y es que va a ser Un auténtico cañón Este tirador El rubio Que va a pegar Unos guantazos tremendos Lo bueno es Que tienes un Varus Que por eso se suele pillar Este tipo de campeones Adres Tienes un Varus Que da igual como vaya Si da la definitiva Las cadenas de corrupción Que van a tener un valor tremendo Sobre todo para buscar Esas posibles cazadas Para intentar colapsar Sobre todo a la Soraka Y Legolas cuidado ahora Que se venía arriba Traeba muchísimo daño Seguía pokeando Deli Llega el bueno de Guilla Al carril inferior Quiere buscar la jugada Aguasones El dive bajo la torre Está muy tocado de él Y gasta el curar Para intentar curarse como pueda Le buscaba con todo el ego La se acercaba Tanqueaba la torre Pan muy inteligente Asesinato para el tirador Gasta la plegaria Pan para salvarle la vida El factor Soraka Haciendo de las suyas Con la torreta Que se acaba cargando Al bueno de William El Fias Que acaba pagando con la vida Esto es una fiesta Y los payasos Son los reyes En el carril inferior Le sale bien La jugada Aguasones En la que se moría Noname sin necesidad alguna Ya si lo gusta Yo no entiendo nada El Barça Que se está contagiando De la locura De Guasones Cuidado porque esto Le sale muy bien Carril superior abismo A Dridi Smurf que se buscaban Está intentando Partir la cara Lo ha metido En el reino de la muerte Para intentar acabar Con el top laner De Guasones Smurf que puede salvar la vida La torreta Que le hace un flaco favor A Dridi Se salva el dios de la forja No le sale bien La jugada Llamada del dios de la forja Para hacer tiempo Llega ahí Si hombre Está totalmente desposicionado Se va a acabar recogiendo El asesinato El mid laner Cuidado que el morde Siga aguantando Gestión de escudos Te diría Manute Llegan a salvarle la vida Gastaba la plegaria Soraka Para que no se muriera nadie Recoge el asesinato Guasones Smurf que ha bailado Con la muerte Y le ha salido bien Le salió fatal La jugada al Barça Esta partida Está perdiendo Todo el sentido Adre Colapsar al mid laner Del Barça Eso sí Se acaba muriendo La cucaracha Que divertido Es el League of Legends Adre Yo me lo paso genial Viendo estas partidas Se flashea a Nonei Para rematar una kill De un Hades Que estaba regateando Al más puro estilo Brasileño Al más puro estilo Argent Robben En el que el sol andés Estaba regateándose Completamente A guasones Pero no ha podido escapar Han acabado con su vida Y se coloca Aún más por delante El equipo de Pamplona Que va a llevarse El primer dragón De la partida El Heraldo El FC Barcelona Por historia Controlar los partidos Y dormirlos Y el conjunto de guasones Que quiere jugar Al puro contragolpe Ahora mismo Se revolvía Hidra en el carril central Gastaba la definitiva Two Hours Que con la falange imperial No conseguía sacar oro En esa jugada Disponible El segundo Heraldo De la grieta Lo va a reclamar El conjunto de guasones Ya lo iniciaba El bueno de Guille En esa parte superior del mapa Rotando ahora el Barça Tienen la visión En esa parte central Del río El conjunto azulgrana Traeaba a Legolas La de aviso A la cucaracha Que como bien decías tú Como Arsene Robben Dribla muchísimo Pero es de papel La cucaracha Que no consigue Golapsar A Hidra Gastaba la plegaria El bueno de Pan Para salvarle la vida A Ades Que tragaba mucho daño Se va a morir Two Hours Se va a morir También la cucaracha Le sale bien La jugada a Guasones Recoge el asesinato Legolas Tiene que marcharse El Barça De esa zona del río Estaban igualados Pero hombre Nosotros dábamos por hecho Que un equipo de playos Como ha sido el Barça Durante todo el año Debería ser el favorito No contra el Guasones Que acabo de ascender Pero por ahora Está sufriendo bastante Contra el conjunto de Pamplona Que también es experto En tirar partidas Adre No vamos a engañar a nadie Pueden en cualquier momento Hacer una guasonada Meter una broma Una legolinha Y que esto se vaya al traste Torreta de medio Abriendo ya Ese tier 1 De torretas Los payasos El Barça Contra las cuedras 4K de oro De desventaja Y sobre todo Este Hades Que fíjate Como quería Por Hidra Pero tiene Últime Todavía la Soraka No puede acabar Con su vida Hidra Que intenta escapar Llega Adredi Tiene el fantasmal Le va a tirar La definitiva Le mete dentro Del cuarto escudo Le va a enseñar Esa maza El shutdown Que se lo lleva Adredi Y va a llegar también La llamada De otra forma Cuidado con el smurpe Denny que está tocazado Se acaba comiendo fías Pero parece que Wasones Quiere acabar con su vida Deja muy tocado fías Pero no acaban con su vida Finalmente Acaba Pan también Recibiendo mucho daño 2 hours Que le mete un bofetón A Norem Cuidado con Pan Que está muy tocado Hades que quiere acabar Con Legolas Sigue intentando Quitiar en la de carry Lo decíamos Guasonada La broma Que les ha salido muy cara Acaban muriendo Dos integrantes De los Guasones El dragón Que aparece en 10 segundos Es Nongestes Que no se engañe Y el Barça Que se revuelve No quiere quedarse Falta de la Iberian Guasones que ya había Hecho absolutamente Todo bien en esa jugada Es verdad que Dridi Iba a reclamar Que no es demasiado No vamos a mentirle a nadie No se ha roto la partida Y sobre todo Que tiene la magia del Cáceres Que puede reventar a Legolas En cualquier momento Pero están muy listos Los chicos de Guasones Chequeando los arbustos Aunque cuida ahora con Legolas Porque Hades quiere saltarle Va a ir a por Pan Le revienta Cuida con la Soraka Llega al extenuar También le llama a Luz de la Forja Plegaria No puede matarlo El que si puede hacer es suceder No son los Onima Que no acaban con su vida Llega al temer de Hidra Van a acabar con Hades Quieren ir a por Tu Hour No tiene el destello No tiene modo de escapar Doble kill para Ari Doble kill para Hidra Acaban cazando a los cazadores Adre Guasones que ahora vuelve a reírse de nuevo Vuelve a gastar una broma Veremos si puede ser suficiente Para romper la partida Y la mayor broma que le han gastado al equipo de Barça Esports en esta partida Es dejar permitir a Sassoraka como último pick para el conjunto de Guasones Que ahora mismo está sacando oro precisamente de Sassoraka Que le permite la supervivencia absolutamente a todo el equipo Cuidado ese Baron Nashor se está viniendo arriba a Guasones Zone a Dridi que gasta la definitiva Mete en el reino de la muerte a Legolas Tiene que gastar el destello aprovechando el muro para no morirse La garra que es buena a Legolas que tanquea mucho daño Pero Dridi que no tiene daño suficiente para matarle Pan que se quedaba un golpe de vida y no se moría Andanada certera Absolutamente certera Porque no golpeaba a nadie Se le va a hacer el barón Nashor al conjunto del Barça Que no se lo cree Le acaban de regalar un Nashor a 3000 puntos de vida Se da cuenta el conjunto de Guasones Bebé que va a querer pelearlo Y no se resetea y el Barça se lo hace Esto es increíble Adre Esta no me la había visto venir Llega Smurf con el TP y dice Pero bueno, pero como tenéis un Nashor Va a acabar moriendo el dios de la Forja El Barça, el más listo de la clase La del pillo La del que no sabe hacer cosas Parece Adre Pero acaba sacando un varón Nashor primordial No se resetea a Madrid Que lo mantenía con vida Y el Barça Que se lo acaba llevando Pero ahora Guasones que viene enfadado Legolas que tiene la mitad de la vida Cuidado porque se van a acabar comiendo Al bueno de Dendy El británico que sobrevive Fias que esquiva Que buenas caderas Ahora por parte del super bicariano Del conjunto catalán Acaban con la vida de Hidra Cuidado con tu aguas Hace mucho daño Deleado por parte de Guasones Triple kill Que se lleva a Swowers Ace para el Barça Que le ha dado la vuelta a la partida En una de las jugadas más raras que he visto Nunca Adre Se van a llevar también el dragón Guasones que se queda con cara de bobo Pero el Barça Que no quiere irse de la Iberian El bromista bromeado Es lo que le acaba de ocurrir a Guasones Intentaba bromear precisamente Con iniciar ese varón Nashor El Barça que no se daba No daba crédito De que le cedieran ese monstruo Con 4000 puntos de vida Rascaba oro en esa jugada El Barça como me decías Con el devorar que le vuelva a salvar la vida Que bien está jugando el super italiano En esta partida Está siendo primordial El tankens Alberto Chicote Que esta cocina No quiere que sea una mierda Quiere que sea La que acabe salvando la vida del Barça Que se había metido en un problema Pero ese varón Nashor Le se ha puesto por delante Y ahora parece que tiene la prioridad Y que tiene la presión en todo el mapa Fíjate como Smurf Va a intentar limpiar la oleada Contra tu agua Pero ya es nivel 16 El emperador de Surima Intenta meter el cabezazo Pero el esquivo perfectamente Tiene que intentar tirar la torre Va a ser la última De Tier 2 Quitando la de Miltin Que puede tirar el Barça Y lo va a conseguir Manteniendo la presión En 1.38 De hecho que sale el dragón Y podría suponer Colocarse en punto de alma Para el conjunto catalán Y de lo absolutamente loca Que ha sido la partida Podemos sacar Que el impacto De los dos puntos Se va a reiniciar El monstruo neutral No se atrevía del todo Hades que quedaba muy tocado Tenía que saltar el muro Para intentar evitar La lanzada de Nonein Reclaman a la vez Otro objetivo más El conjunto azulgrana El tercer dragón de la partida Que va a ser para el Barça Ojo con la intentona De iniciación de Smurf Van a saltar por los aires A tu Aos Se lo vuelve a comer Fías Que bien lo está haciendo este chico Que está salvándole la vida A sus compañeros Tercer dragón Para el Barça El cuarto de la partida Que caía para el conjunto catalán Condición de alma Clarísima Para los azulgranas Bebé Y Smurf que flasheaba Pero tenía que hacerlo también De Edee Que bueno el Charlo Ahora por Marta de Hidra Acaban con la vida de la de Carrie Tu Aos muy tocado Ahora Guasones Que quiere ser el que se vengue Empieza a golpear en el Fías El cabezazo que no impacta Pero la rana El sapo Está muy tocado Entra con todo Hades Quiere acabar con la Badlane Pero no mata a nadie Llega el cuarto oscuro Quiere acabar con un Aime Quiere que no pueda hacerse el objetivo Hace mucho daño ahora el Mar de Kaiser Que acaba con el jungla Y puede hacer mucho tiempo Es bueno el silencio ¡Qué buena la palaje de Tu Bauer! ¡Qué buena la palaje de Tu Bauer! ¡Triple kill! Heroicidad Histórico Lo que acaba de hacer el midlaner del Barça Que ha salvado la partida Y puede incluso que la haya ganado Adre La torre de inhibidor que la van a tirar Los chicos Azulgranas Inhibidor de la Badlane Y tiene pinta ¡Qué partida para el Barça! ¡Tu Bauer! ¡Que salva la vida! Del equipo de Superliga Y les va a mandar A cuartos de final contra Giants ¡Madre mía! ¡No me lo estoy creyendo! Se enfundaba para el Barça En la camiseta de Leo Messi Tu Bauer Que hacía absolutamente todo en esa teamfight Parecía que estaba perdida Para el conjunto azulgrana Pero le da la vuelta a la partida El Barça Esports Que va a estar en cuartos de final de esta Iberian De las partidas y las series más locas Que hemos visto en esta competición ¡Bebé!